El secularismo en el siglo XXI y del laicismo en el siglo XXI como una amenaza que no está en ciernes, no está comenzando, sino que es una realidad que pretende debilitar los cimientos de las democracias y de los estados de derecho con uno de sus pilares fundamentales que es la libertad de religión y de creencias. Entonces, muy rápidamente voy a presentar los diferentes slides que le van a dar soporte a nuestra intervención. El título de esta intervención es Retos de la libertad religiosa en Colombia, el caso de la Iglesia de Dios, Ministerial de Jesucristo Internacional y del Movimiento Político Mira. Y el contenido es básicamente, en primer lugar, el laicismo en Colombia, existe el laicismo en Colombia, lo afirmamos. En segundo lugar, vamos a traer las pruebas de la evidencia del laicismo, que efectivamente existe el laicismo y lo vamos a probar. Y en tercer lugar, hacemos el planteamiento que como reto de subsistencia para la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional en Colombia y para el Movimiento Político Mira, es necesario poner de presente, evidenciar, visibilizar el laicismo y el secularismo que existe en nuestro país y demandar reformas, demandar apoyo de la comunidad internacional, demandar apoyo o pedir apoyo en instancias internacionales, mientras se da el cambio cultural, mientras se da el cambio educativo en nuestro país y mientras el Estado colombiano realmente garantiza estos derechos fundamentales. En cuanto al laicismo en Colombia, hemos de decir que a pesar de que en la Constitución de 1991 se consagró todo el pluralismo religioso, esto no se respeta en nuestro país cabalmente ni ha habido un apoyo por parte del Estado, como se esperaría, ante cualquier tipo de hostigamiento, cualquier tipo de vulneración o de amenaza a este derecho fundamental de libertad de religión y de creencias. Pero adicionalmente, no solo lo decimos nosotros, sino que, como se observa en el estudio del conflicto religioso en Colombia, entre el fundamentalismo, el laicismo y la cooperación interreligiosa, la crisis social del país no solo atraviesa, repito, el tema del conflicto armado o los diálogos en La Habana, sino que esto se extiende a otro tipo de conflicto, que es el conflicto religioso, que es un conflicto que permea y tiene relación directa con el tejido social de nuestro país y que es donde también verdaderamente hay que mirar para construir la paz que en Colombia se pretende entretejer, se pretende restablecer o alcanzar por medio de la reconciliación. Ahora en La Habana se están haciendo las reuniones con estos efectos y nosotros estamos acompañando este proceso, pero definitivamente hay que ir más allá. Y subyace la intolerancia, subyace el irrespeto religioso, subyace el desconocimiento de lo que significa la religión, de lo que puede aportarle a una sociedad, de lo que puede promover a través de los valores y eso es lo que hay que cuidar y lo que hay que rescatar porque son fundamentos de la democracia como tal. Hay una ONG que es la ONG Open Doors, en donde se determina que Colombia es el único país de América Latina, oígase bien, Colombia es el único país de América Latina incluido en el top 50 de mayor persecución, lo que evidencia que en Colombia sí hay problemáticas religiosas, por más que se diga que no, que en Colombia no hay respeto, que en Colombia hay una constitución garantista, que en Colombia hay pluralidad de religiones, en Colombia sí hay discriminación religiosa y esto lo respalda el estudio de Open Doors y eso lo desarrollan porque estábamos en el 2013 en el puesto 46 según este ranking y pasamos al puesto 25 en un nivel de persecución severa, lo que significa que cuando encontramos este tipo de persecución acrecentada, de secularismo agresivo, estamos en los terrenos de lo que hemos llamado un laicismo fundamentalista creciente en nuestro país, infortunadamente, y es el rechazo hacia los temas religiosos y el esfuerzo por desvincular radicalmente la vinculación entre los escenarios políticos y sociales y la religión, creando estereotipos, creando estigmatización a quienes tienen una creencia religiosa y quieren incidir en el mundo político o en el ámbito público, irrigando valores que provienen de la religión, valores universales, valores transversales. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos? Lo que hemos vivido específicamente con la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional durante este año y lo que hemos vivido con el movimiento Mira, lo que hemos vivido con la persecución contra la persona de la líder espiritual de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que tiene presencia en 50 países del mundo o más y que tiene presencia en los cinco continentes, Iglesia nacida en Colombia, Iglesia liderada por la hermana María Luisa Piraquive, que durante más de 50 años de labor espiritual, lo único que ha hecho es entregar su vida al servicio de los demás y que ha sido perseguida, ha sido calumniada, ha sido saherida, ha sido perseguida en Colombia, sin justificación alguna. Esto comenzó con la filtración ilegal de un video del año 2008, un video en una reunión de carácter privado de formación pastoral, donde haciendo uso de su libertad de expresión, que ese es un punto fundamental, porque cuando vino el cuestionamiento por parte de medios de comunicación a las palabras de la hermana María Luisa Piraquive, se decía, es que es libertad de expresión cuestionar lo que está diciendo la hermana María Luisa Piraquive y la trataron de discriminadora, estaban violando su discurso religioso y su libertad de expresión, porque así como la prensa tiene libertad de expresión, la libertad de religión también tiene libertad de expresión. Ese es un punto fundamental. La prensa tiene libertad de expresión y nosotros creemos en la libertad de expresión de la prensa y defendemos la libertad de expresión de la prensa, pero también la libertad de religión tiene libertad de expresión y eso se llama discurso religioso. Y ese discurso religioso está amparado por las declaraciones de Naciones Unidas, por el Consejo de Derechos Humanos, cuando la hermana María Luisa Piraquive habló enseñándole a los predicadores con base en enseñanzas bíblicas, ese era un discurso de carácter religioso, eso hace parte de la libertad de expresión de la religión, que es inviolable y que no puede ser vulnerado, que merece respeto, más aún cuando era un discurso religioso basado en la Biblia, basado, basado en el libro de Levítico, debía respetarse ese discurso religioso, debe respetarse y nosotros estamos pidiéndole a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas que hagan respetar esa libertad de expresión religiosa, que es fundamental, no sólo para la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, sino para todas las iglesias y congregaciones a nivel mundial, porque ¿qué será de la religión? ¿qué será de los pastores y pastoras a nivel mundial de nuestra Iglesia o de cualquier Iglesia, a nivel mundial de cualquier denominación religiosa, de cualquier doctrina religiosa, en cualquier lugar del mundo, si la libertad de prensa entra a juzgar y a generar odio, a incitar al odio, a hostigar y a discriminar, por religión, cuestionando los discursos religiosos de cualquier religión del mundo, entonces no existirían religiones, no podrían existir las religiones, no podría haber la posibilidad de expresar las religiones, eso merece todo el respeto y tiene que ser amparado por los instrumentos internacionales, si los instrumentos nacionales no funcionan, los instrumentos internacionales tienen que funcionar, o si no esto se va a constituir en una incitación permanente al odio, en una apología al odio, que se va a convertir a su vez en un delito de lesa humanidad, porque las afectaciones son innumerables, en el caso de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, las afectaciones han sido muy grandes a los creyentes, hay muchos creyentes que han sido damnificados a raíz de toda esta persecución que se dio contra la Iglesia por un discurso religioso, por hacer uso de la libertad de expresión de su líder, de nuestra líder, la hermana María Luisa Piraquide, entonces ¿qué sucedió en Colombia? que se vinieron los medios de comunicación, muchos de ellos, pasándose por alto ya lo que había dicho Naciones Unidas, lo que había dicho el Consejo de Derechos Humanos, que bajo ningún punto de vista se acepta que pueda incitarse al odio, que ningún medio puede incitar al odio, ni medios audiovisuales, ni medios escritos, pueden incitar al odio, pueden generar odio, pueden sembrar odio, pueden hacer apología al odio, esa fue la orden y la recomendación de Naciones Unidas en el año 2013 y ratificado durante este año, entonces ¿quiénes fueron los perjudicados? La hermana María Luisa Piraquide que ha sido tratada como delincuente, que ha sido tratada como narcotraficante y también cientos de miles de creyentes en Colombia y en el mundo que han sido despedidos de sus empleos, cuyos hijos han sido objeto de bullying y persecución en los establecimientos educativos, cuyos miembros han visto cerrados los créditos bancarios, las transacciones comerciales, los templos de la iglesia han sido vulnerados, ha habido intentos de daños en las propiedades de los templos de la iglesia, ha habido secuestros, amenazas de secuestro, intimidaciones y todos esos casos están debidamente documentados, han sido presentadas las denuncias en Colombia, han sido llevados estos casos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y también ha sido radicado un expediente con todos los casos, con todas las denuncias, con todas las acciones legales, con todas las pruebas aquí en Ginebra para que el alto comisionado y la Comisión de Derechos Humanos y los relatores conozcan exactamente qué fue lo que sucedió en Colombia y cómo se vulneró todo lo que Naciones Unidas había dicho que no se podía vulnerar, Naciones Unidas dijo no se puede vulnerar la libertad de expresión, la libertad de expresión es concomitante y va de la mano con la libertad religiosa, la libertad religiosa tiene libertad de expresión, Naciones Unidas había dicho adicionalmente que no se puede generar por ningún medio apología al odio, incitación al odio, ni generar violencia física o violencia psicológica y que todo esto deriva en delitos de lesa humanidad cuando se configuran daños y de manera sistemática se emprenden acciones como sucedió en Colombia para desaparecer una minoría religiosa aunque nuestra iglesia tiene presencia en los cinco continentes y tiene más de dos millones de creyentes en el mundo, se emprendió toda una campaña de exterminio contra la iglesia y contra su líder y adicionalmente teniendo en cuenta que se perseguía por medio de un complot, por medio de una persecución política también, dañar, desaparecer, excluir del escenario político en Colombia al movimiento Mira que porque habíamos miembros de Mira que éramos cristianos y que no se puede permitir que haya cristianos en la política, no, no, eso es inaceptable, nosotros no podemos aceptar, no podemos pasar por alto esto que acaba de suceder en Colombia, de modo que hemos querido venir aquí a Ginebra, hemos querido venir aquí al club de prensa suizo donde muchos comunicadores, muchos periodistas a nivel mundial que trabajan el periodismo con ética y con sentido de responsabilidad nos van a comprender y nos van a apoyar porque también la misma organización de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos instó a los periodistas del mundo, a los comunicadores sociales para que ayudaran a hacer campañas a nivel mundial a fin de respaldar la libertad de religión, a fin de defender la libertad de religión como un pilar de la democracia, no atacar la libertad de religión, no perseguir la religión, es todo lo contrario lo que ha planteado Naciones Unidas de modo que eso es básicamente lo que nosotros queremos presentar, nos gustaría al final mostrar las afectaciones mostrar rápidamente, mostrar rápidamente que ya hay unas sentencias en Colombia en donde se establece que no hubo discriminación por parte de la hermana María Luisa Piraquide, sentencias de tutela donde se ve claramente que no hubo discriminación con esa enseñanza que ya dio en privado. También cuando fue denunciada la hermana María Luisa Piraquide por injuria, la fiscalía la absolvió, ya luego dijeron que era narcotraficante de la hermana María Luisa Piraquide y ya la fiscalía y según avances noticiosos se determinan que no hay indicio de lavado de activos ni en la iglesia ni en Mira. Adicionalmente hubo muchísimos ataques en redes sociales, pero también hubo una vulneración que quiero poner de presente, una vulneración que se dio contra la iglesia y es que llegaron con cámaras de televisión a interrumpir la reunión del culto y hacer filmaciones sin haber pedido autorización por parte de la iglesia y sacaron esas publicaciones, un medio de comunicación en particular en Colombia, sacó esa publicación en televisión mostrando el rostro de las personas que estaban recibiendo profecía, porque en la iglesia lo que se practica es la imposición de manos y el don de la profecía por medio del cual el Espíritu Santo le habla a las personas y cuando le estaban profetizando a algunas personas vinieron con estas cámaras de televisión y filmaron y sacaron esto en televisión poniendo al descubierto la identidad de estas personas que se congregan en nuestra iglesia pero que no habían autorizado que sus rostros salieran en televisión. Todo este tipo de vulneraciones, de vulneración del derecho a la libertad e intimidad del culto se han dado. Se generó odio en Colombia porque también a través de las redes sociales encontramos muchas amenazas contra la hermana María Elisa Piraquía y contra los miembros de la iglesia pero sobre todo contra ella, amenazas de muerte y todo tipo de expresiones calumniosas por parte de los políticos también en el mismo congreso de la república se presentó un proyecto de ley injuriando y descalificando la religión de modo que no hubo ningún apoyo desde el estado. La iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional es quizá una de las iglesias en Colombia que no hace parte de la iglesia tradicional o mayoritaria pero dentro de las minorías quizá es la iglesia que más impuestos paga en Colombia y a pesar de que nuestra iglesia paga esos impuestos es una iglesia que no tuvo ningún apoyo ni ningún respaldo del estado colombiano para ser protegida en medio de toda esta vulneración de sus derechos esta situación está soportada en la presentación yo voy a terminar aquí porque realmente pues creo que ya me he tomado cerca de 20 25 minutos pero todo lo que acabo de decir está está soportado está probado aquí simplemente a manera de ejemplo podemos ir pasando lo del secuestro aún en estos días también intentaron atacar un templo allá en en Risaralda en Colombia ataques a la iglesia en Barranquilla otra región de Colombia ataques en Bogotá otras iglesias las han intentado quemar ataques por parte o amenazas por parte de grupos armados amenaza en Santander de Quilichao amenazas o ataques en República Dominicana después de lo que se hizo en Colombia en Costa Rica en Argentina está la relación de los casos de hostigamiento tenemos una muestra de 386 casos desde medios de comunicación 206 casos adultos afectados 214 niños 0 en la parte educativa 30 en la parte laboral 40 en redes sociales 18 en agresión física 9 en agresión verbal 50 en mecanismos de participación política 1 que por ser miembro de la iglesia entonces no puede participar en actividades democráticas daño a bienes 4 desalojo 1 hasta en cuotas alimentarias que porque va a la iglesia el hijo entonces el papá no le responde con la cuota alimentaria conflictos de familiares 23 daños a la iglesia 2 y extorsión 1 para un total de 386 casos tuvieron que salir los creyentes como se puede observar en la fotografía más de 300 mil creyentes en Colombia a defender la iglesia después de este ataque porque querían era cerrar la iglesia en Colombia eso es lo que decían algunos políticos en Colombia vamos a cerrar esa iglesia todo eso es laicismo y todo eso se concertó con algunos medios de comunicación en Colombia a pesar de que nosotros fuimos los autores de la ley antidiscriminación y tenemos toda la autoridad moral para venir acá hablar de derechos humanos porque cuando yo estuve en el congreso y a raíz de esta situación a mí me hicieron perder mi curul como senador porque con toda esta campaña de desprestigio nos disminuyeron la votación y adicionalmente nos hicieron un fraude electoral es decir que ahí hubo un complot desde el ámbito político para sacarnos del escenario político tenemos la autoridad moral porque somos los autores de la ley antidiscriminación para hablar de derechos humanos y para exigir que se respeten los derechos a la libertad de religión de todos nosotros tenemos como meta entonces avanzar hacia lo que se ha dicho por parte de Naciones Unidas que lo tenemos aquí en la declaración del marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Comisión Interamericana de Hechos Humanos del 2010 donde se dice que existe la libertad de manifestar la propia religión y donde existe el discurso religioso que se protege la libertad de profesar y divulgar la religión y adicionalmente también tenemos todo lo relacionado con lo que es la protección a la libertad de expresión hubo un hecho anecdótico que me parece que más allá que anecdótico es deplorable es que a la hermana María Luisa Piraquíe la condecoraron en México ella recibió una condecoración precisamente por su trabajo también con la población en discapacidad y de inmediato en Colombia varios medios de comunicación insinuaron que ella había comprado ese premio entonces todo eso es un irrespeto todo eso son vulneraciones se pidieron los derechos de rectificación allá en Colombia y sólo dos medios de comunicación rectificaron, los demás no entonces yo creo que hay que tomar hacer reflexiones sobre qué está sucediendo con el periodismo y sobre lo que significa el respeto y sobre lo que significa una sociedad donde realmente se den garantías para la libertad religiosa ese es el ánimo que tenemos de estar aquí de visibilizar este tema y de que en Colombia prontamente se dé un cambio cultural y que en Colombia avancemos hacia un respeto que sólo así realmente vamos a poder lograr la paz muchas gracias muchas gracias señor Bayne Lopez thank you very much for this statement as far we can see from here in Geneva effectively the situation seems to be problematic yes what about maybe some questions after your statements what about your relations with the other churches other religious movement in Colombia are you sharing the same are they sharing the same preoccupation or not what is the situation with the others de otras iglesias si yo 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 pienso que en Colombia ha habido persecución contra las otras iglesias ha habido pastores que han sido asesinados en diferentes lugares de Colombia y pues realmente en el país no ha existido una solidaridad el país Colombia no es un país donde se diga a nivel de medios de comunicación o a nivel de colegios bueno no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que las personas que son religiosas independientemente de la religión que profese profesen puedan ser asesinadas vamos a hacer una campaña educativa una campaña cultural una protesta pacífica una marcha ciudadana para que no asesinen pastores en Colombia o pastoras no nunca ha pasado eso simplemente a los pastores los asesinan y nada sucede nadie dice nada porque la religión en Colombia vale muy poco la religión en Colombia interesa poco por eso ya luego como había un componente político que algunos de nosotros pertenecíamos a la iglesia entonces dijeron no pues la forma de sacarlos de la política es acabando con la iglesia entonces se vinieron contra la iglesia como si nada no les interesó nada no les importó nada no les importó la gente no les importó la libertad de religión y de creencias nadie dimensiona lo que significa esto como un derecho fundamental ni que a nivel internacional eso se defiende no simplemente es como algo tan parroquial y tan local como con una visión tan corta que no logran dimensionar el significado de estos valores para una sociedad gracias 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 y desde donde se viene esta persecución quien está detrás de esta persecución sabemos que la situación en Colombia es muy complicada con el FARC también con el gobierno y el armado y todas estas dificultades y desde tu punto de vista ¿cuáles son las razones por este tipo de laicismo muy agresivo? ¿y desde dónde esta persecución viene? ¿quién está detrás de esa situación? no podríamos decir específicamente quién estuvo detrás de toda esta persecución pero lo que sí podemos decir es que detrás de todo esto hubo una motivación política la motivación política consistía en que miembros de de la iglesia estábamos en política y nos querían sacar del escenario político entonces dijeron la forma de sacarlos del escenario político es atacando a la persona más importante a la que más quieren a la que más siguen a la que más ha trabajado durante toda su vida a la que más valores ha enseñado a la que más se aprecia por parte de de mucha gente en la iglesia que es la hermana María Luisa Piraquide entonces dijeron vamos a desprestigiar a a la hermana María Luisa Piraquide la desprestigiamos la tratamos de delincuente y de esa forma muchas personas ya no van los van a apoyar a ellos tampoco en la labor política y les vamos a disminuir el apoyo electoral los vamos a sacar de del camino los sacamos de la política y nos quitamos este problema con ellos porque como ellos son gente independiente nosotros trabajamos siempre de manera independiente siempre en función del pueblo de las necesidades de la gente y promoviendo valores entonces pues hubo claramente una motivación política lo que nos parece extraño es que el Estado no haya movido un dedo eso sí es lo que nos parece extraño que a pesar de que la iglesia paga tantos impuestos el Estado no haya salido a garantizar absolutamente en ningún momento los derechos de la iglesia y también como te dije recibí una respuesta de un jornalista diciendo que tu movimiento era una especie de secta y fue prohibido por no sé una lista de blacklist en América ¿qué puedes responder a esta especie de respuesta ¿está fundada? ¿cuál es tu reacción? no sé exactamente por qué recibí pero ¿cuál es tu reacción a ese tipo de crítica? yo pienso que hay un sector del periodismo en Colombia que ha ha razonado o que no participó fueron pocos pero pienso que son periodistas profesionales que tienen una visión internacional que saben cómo es el mundo que saben que a nivel mundial la libertad de religión tiene peso y esos periodistas fueron respetuosos y últimamente lo han sido mucho más pero hay otros periodistas que definitivamente han sido muy respetuosos y han vulnerado todos nuestros derechos y han generado odio religioso en el país contra nosotros particularmente contra nuestra líder contra los creyentes porque estamos hablando de cientos de miles de creyentes por los cuales también hablamos y esos periodistas son los que están llevando la fama a instancias internacionales a decir no esos son unos delincuentes esos son unos narcotraficantes pero no tienen pruebas entonces ellos piensan que a nivel internacional también el periodismo va a creerles pero eso no es así porque el periodismo a nivel internacional es un periodismo que investiga y es un periodismo respetuoso de los derechos humanos y es un periodismo globalizado donde está tono con 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 toda la la legislación de derechos de derechos humanos de la la legislación global entonces no es algo tan local ni es algo tan restringido ni tan parroquial como lo que pueda ser a nivel interno entonces nosotros bajo ningún punto de vista somos una secta las sectas son las que promueven enseñanzas diabólicas o satánicas nosotros en la en la iglesia lo que promovemos es la enseñanza de la biblia la práctica de la biblia y al contrario nuestra iglesia tiene presencia en más de 50 países por ejemplo en Estados Unidos tiene presencia en 90 lugares y en Estados Unidos nuestra iglesia está legalizada nuestra iglesia tiene su personería jurídica nuestra iglesia tiene tiene el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos nuestra iglesia en el continente europeo tiene presencia y en cada uno de los países europeos también está legalizada tiene el reconocimiento por cada uno de los estados no estamos en ninguna lista negra a nivel mundial y así en Colombia quieran presentarnos con una lista negra tampoco somos una lista negra porque somos la iglesia más grande que existe aparte de la iglesia tradicional y es una iglesia que está creciendo y es una iglesia que tiene toda la toda la toda su contabilidad y toda su parte tributaria al día una última pregunta ¿qué es la situación política como es en Colombia ahora las negocios negociaciones con el FARC gobierno ¿hay una suerte por la paz qué está su impresión? sí a nosotros nos parece que es muy importante lo que se está haciendo en La Habana nosotros lo apoyamos el movimiento mira continúa el objetivo era desaparecer al movimiento mira no lo lograron nosotros continuamos haciendo presencia en la cámara de representantes o la cámara baja del congreso yo estaba en la cámara alta en el senado ahora pues quedaron otras personas en la cámara baja yo continúo en la presidencia del movimiento mira estamos en política apoyando el proceso en La Habana de todos modos pues últimamente se ha presentado una situación compleja porque fue con el secuestro de un general y pues esta situación ha complicado el proceso nos parece que y fue algo que planteó mira desde el principio es importante que no se negocie en medio de la guerra sino que exista un cese unilateral al fuego por parte de la guerrilla para darle unas garantías mínimas de confianza al proceso sin embargo hay que tratar de sacar adelante la negociación la negociación del conflicto que no es la paz por sí sola una cosa negociar el conflicto y lograr la paz es otra cosa para lograr la paz tenemos que empezar por el respeto por la convivencia con respeto y la convivencia con respeto pasa por algo que es propio de la dignidad del ser humano que es su religión y son sus creencias y convicciones ok muchas gracias no tengo más preguntas pero no sé si hay una otra pregunta ok gracias doctor vaena por en nombre de la asociación mireismo internacional por asistir a esta invitación que le hicimos para exponer el caso gracias al club de prensa por todas las facilidades que nos han dado y toda su colaboración solo quisiera preguntarle al doctor vaena el hablado de algunas acciones que se van a llevar a cabo en los próximos días una agenda para desarrollar aquí también en Naciones Unidas y nos pudiera como resaltar quizás cuáles son a grandes rasgos esas acciones o reuniones o qué tipo de participación cuáles son como los siguientes pasos en el marco de Naciones Unidas que pretenden dar si muchas gracias muchas gracias doctor Montes pues nosotros vamos a estar teniendo contacto con los relatores pero nos parece que todo lo que tiene que ver con la iglesia es el tema de libertad de religión y de creencias pero también el tema de lo que es la libertad de asociación nos parece que ha habido también un tema de discriminación contra la mujer porque la hermana María Luisa Piraquí es de las pocas sino prácticamente de las muy pocas mujeres a nivel mundial que dirigen iglesias de trascendencia intercontinental entonces pues a ella la atropellaron completamente le vulneraron todos sus derechos ella está amenazada de muerte tuvimos que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedir medidas cautelares porque ella está amenazada de muerte y por predicar la palabra de Dios entonces está ese tema de la protección a la mujer entonces vamos a buscar también a los relatores que defienden todo el tema de mujer vamos a hacer presencia con los asesores de derechos humanos que se ocupan de todos los temas de medidas de protección y de prevención y también vamos a hacer unos planteamientos para que en las declaraciones que se van a adoptar en el día de mañana particularmente en la tarde pueda contemplarse el tema de delitos de lesa humanidad porque cuando hay apología al odio venga de quien venga nadie tiene justificación así nadie puede justificarse en un micrófono para generar odio contra otro ser humano para mí eso no es ni periodismo ni lo que quiera o la actividad de la vida que sea nadie puede decir que tiene inmunidad para generar odio contra otro y que al otro lo persigan para matarlo o para causarle o que a través del odio pueda generarle dolor a otra persona dolor físico dolor psicológico que porque tiene un micrófono o que porque hace cualquier actividad en la vida nadie tiene derechos a generar odio nadie entonces ese es un tema que debe quedar y si alguien genera odio pues eso cuando hay violencia física cuando hay violencia también psicológica cuando los actos son sistemáticos y repetitivos en el tiempo eso constituye delitos de lesa humanidad cuando recaen sobre muchas personas como en este caso que es una iglesia de dos millones de personas que no son solo los de Colombia los que se afectaron sino muchos colombianos y gente que vive por fuera del país que se congrega en la iglesia en los otros países o también personas nativas que van a la iglesia personas de aquí el continente europeo de los Estados Unidos de Sudamérica o Centroamérica de diferentes naciones la iglesia está por ejemplo en la India también está llegando a muchas naciones Australia entonces entonces que esas personas sean protegidas y que si esto es sistemático como fue eso se constituye en un delito de lesa humanidad también queremos proponer que el año 2016 sea el año internacional de la libertad religiosa nos parece que fundamental que eso se dé en el año 2016 y que finalmente se elabore un informe del Consejo de Derechos Humanos sobre el estado de la libertad religiosa a nivel mundial esas son propuestas que tenemos para el día de mañana muchas gracias creo que será la conclusión de nuestra presentación así que muchas gracias por tus declaraciones y todo así que muchas gracias y buena suerte ok muchas gracias muchas gracias a todos por habernos acompañado gracias Gracias por ver el video.